Y vamos viendo que tenemos por acá, sí, otra pregunta por acá. Maximiliano, vamos a ver su pregunta. Hola, mi nombre es Maximiliano y tengo 30 años. Desde que comenzó la pandemia he reducido mis horas de sueño. He logrado adaptarme al teletrabajo, pero termino de trabajar tarde. Entonces, duermo muy poco, de 3 a 4 horas diarias. Y mis horas de sueño se han desordenado y también he estado muy sedentario. Entonces, doctor, mi pregunta es, ¿a qué expongo mi cuerpo y mi mente al no tener las horas de descanso que corresponden? Qué buena pregunta, Maximiliano, concisa y precisa. Los efectos de la privación del sueño en el ser humano, profundamente estudiados y efectivamente todos negativos. Ya, el ser humano está hecho para dormir entre 6 a 9 horas, ni más ni menos. La mayor cantidad de estudios muestra que cuando se duerme menos de 6 horas, los impactos negativos en salud son múltiples. Desde la salud cerebral, cardiovascular, anímica y, por supuesto, también inmunológica. Y ahí quiero dejar algunas cosas importantes. Se ha visto que, principalmente en trabajadores de turno que trabajan en la noche en forma despierta, cuando se cambia este ritmo circadiano, genera profundos alteraciones de la respuesta inmunológica innata y adquirida, generando también mayor probabilidad, sobre todo de infecciones virales. Escuchen eso. Tienen 4 veces más chance de infectar viralmente a aquellas personas que están en privación de sueño. Por lo tanto, en épocas de pandemia, el tener trastornos del sueño disminuye la inmunidad y la respuesta posible ante eventuales infecciones. Por ende, es de gran relevancia empezar a hacer rituales de sueño, donde dispongamos de las condiciones adecuadas para dormir. Una pieza donde se disponga para el sueño, oscuridad, temperatura grata, 17 a 19 grados, no muy cálida tampoco, porque también aumenta el trastorno de insomnio. Y también tener una forma donde los ritmos del sueño vayan siendo gatillados constantemente con rituales. Es decir, a cierta hora, niños y adultos, imponerles un momento del sueño que sea bastante ritualesco. Es decir, yo a las 9 o 10 de la noche, los niños ya empiezo a generar un ambiente rico para el sueño. Lo mismo que los adultos. Evitar estos tiempos para estar conectados completamente a las pantallas, que también inducen trastornos del sueño. Por ende, sabemos, la privación del sueño, ya sea por mucho trasnoche o por turnos, es un tremendo efecto negativo en la salud humana, sobre todo en la inmunidad.